La región de los Ríos, en donde fue asesinado de varios disparos un locutor. Se trata de Jesús Ramos Rodríguez, mejor conocido como Chuchín, quien de acuerdo a los primeros reportes fue ejecutado en el restaurante del Hotel Ramos, de esta demarcación, situado a una hora y media de la capital tabasqueña. Los hechos se registraron a las 6 horas, con 45 minutos cuando el popular periodista tomaba un café en compañía de varias personas que se reúnen cada mañana. En ese sitio, cuando el atacante entró al local sacando su arma hasta descargarla en su víctima y luego huir del lugar, el locutor titular del noticiero, Nuestra Región Hoy, quien cumpliría 56 años de edad este 10 de febrero. Fue trasladado aún con vida al hospital a bordo de un vehículo particular, pero los impactos recibidos ya habían causado daño y le arrebataron la vida. Su cuerpo será velado en su domicilio particular en la colonia centro de esta localidad. En tanto las autoridades realizan las investigaciones correspondientes. Esta mañana envío mensajes en grupos de WhatsApp en donde escribió, buenos días a todos, pasen un excelente y leal fin de semana con la familia y amistades. Gracias por ver el video.